Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy a la entrada. Así es, entraremos a la presencia del Señor. Ya Hernando ha entrado en su presencia y eso es lo que hoy vamos a celebrar. Queridos amigos, familia, reciban un saludo muy especial. Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Ya por los cinco años en los brazos del Señor de Hernando Alvarán Bermúdez. Yo me uno a su esposa Irene Cifuentes y a su hijo Jorge Alvarán Cifuentes para darle gracias a Dios por esta resurrección de Hernando y para pedirles, para que ustedes puedan experimentar que Hernando está vivo, que él vive en sus corazones. Así que con ese deseo, con los deseos que ustedes tienen también en su corazón, los invito a que iniciemos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la alegría, el Dios que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar los invito a que con humildad reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. De manera especial por esos momentos en los que hemos servido a Dios y al dinero. Sí, que en los que hemos tenido el deseo en un lado, pero nuestras acciones van por otro. Que el Señor nos ayude a ser coherentes, consecuentes con nuestra vida, gracias a su misericordia que todo lo perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Suban hasta ti, Señor, nuestras oraciones y reciben las alegrías eternas a tu Hijo, Hernando Alvarán Bermúdez. Y pues te dignaste crearlo a tu imagen y lo hiciste partícipe de la adopción filial, hazlo compartir la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora por fin pudieran expresar el interés que sienten por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Pues, aunque ando escaso de recursos, no lo digo por esto. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. Ustedes, los filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia, empecé a predicar el Evangelio. Ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica me mandaron más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en su cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandan con epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos. Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueran de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, amigos, Irene, Jorge, todos los que nos acompañan en esta Eucaristía, me alegra estar con ustedes celebrando ya cinco años de la resurrección de Hernando. Como lo decía muy bien la intención, cinco años en los brazos de Jesús, cinco años en los que ya entró a su presencia plena y definitiva. Jo, Hernando lo que hizo es, ¿qué volvió a nacer? Hace cinco años que lleva ya viviendo en el cielo, no el cielo por allá arriba, este cielo, que es lo más especial. Saber que nosotros al morir lo que hacemos es unirnos a Dios en plenitud y empezar a vivir donde Dios vive. ¿Y cómo Dios vive en nuestro corazón? Pues Hernando ha entrado ya a ser parte de este cielo, de este corazón, tu corazón Irene, tu corazón Jorge y el corazón de todos sus seres queridos. Primera noticia, primer anuncio, primera certeza, Hernando está vivo, como Jesús está vivo y viven en el corazón. Así que yo espero que no estén tristes, al contrario, estén alegres y tengan ánimo siempre en el Señor. El segundo anuncio, que es muy importante, tiene que ver con el Evangelio que acabamos de escuchar. Es un Evangelio muy común que nosotros hemos escuchado, sobre todo esa expresión, no se puede servir ni a Dios ni al dinero, ¿cierto? A dos señores, a Dios o al dinero. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? En estos pasajes, en estos capítulos, mejor, en estos versículos del Evangelio de Lucas, que son varias parábolas que él cuenta o varias anécdotas o discusiones que tiene también con los fariseos y con sus oyentes, él va a hacer una denuncia y todas se confluyen en lo siguiente. Miren, el problema no es el dinero en sí, el problema no es el dinero en sí y tampoco es tener bienes. Los bienes no son malos, para nada, y eso no es un inconveniente. ¿Cuál es el problema? Que el dinero me tenga a mí, que los bienes me tengan a mí. ¿Cómo sé yo cuándo tengo las cosas y cuándo las cosas me tienen a mí? Yo sé que tengo las cosas cuando estoy bien si las tengo o si no las tengo. Cuando si las tengo las comparto, cuando si las tengo las cuido, cuando si las tengo las pongo al servicio de los demás, cuando si las tengo no por eso me siento más que los otros. Ahí sé que yo tengo cosas y eso no está mal. ¿Cuántas personas que tienen abundancia en dinero, en cosas, eso les sirve a ellos para compartirlo con los que no tienen, para dar empleo, para ayudar a muchas personas con mercados de muchas formas, para poder apoyar a alguien con su estudio? Eso está muy bien y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Que las cosas nos tengan a nosotros. ¿Cómo sé que las cosas me tienen? Cuando entonces yo solamente vivo para tener cosas materiales, dinero, ¿cierto? Entonces descuido mi familia, descuido mi salud, descuido lo más importante que es para mí, que son esos momentos que me ayudan a cultivarme y a ser mejor, porque es que tengo que tener plata, porque es que tengo que acumular, porque es que tengo que tener mayor riqueza. Eso es lo que denuncia Jesús. O cuando yo tengo muchas cosas y egoístamente simplemente acumulo y no pienso en los que no tienen. O cuando yo me siento más que los otros, porque es que yo sí tengo y tú no tienes y se lo recalco. Eso es lo que no debemos hacer y lo que tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. El problema no está en las cosas en sí, sino lo que hacemos con ellas o lo que ellas hacen de nosotros. El Señor nos dice, miren, trabajen. Siempre nos va a invitar a trabajar, lo dice de San Pablo, el que no trabaja y que no coma. No, hay que trabajar. Consigan cosas, claro que sí, eso hace parte pues como de nuestra vida y del desarrollo, el crecimiento, todo. Pero siempre tengan la conciencia del otro y por el otro. Puede que tengas mucho, puede que no tengas mucho, comparte. Puede que tengas mucho, puede que no tengas nada, sé humilde. Puede que tengas mucho, puede que no tengas nada, ayuda a los demás. Siempre tendremos esa posibilidad. Servir a Dios es servir al amor, es vivir con amor. Que eso sea lo que nos ayude a nosotros a vivir de la mejor manera. Miren, qué bonito llegar a lo que decía San Pablo. Cuando Pablo escribe esto, que se lo escribe a los filipenses, él se los dice porque, claro, cuando él se dedicó a la evangelización, vivía de la caridad, vivía de lo que la gente le diera. Esa era su confianza. Y la comunidad de Filipo le ayudó mucho, hicieron una colecta para ayudarle a Pablo en sus viajes y para su subsistencia. Porque pues él le evangelizaba, pero evidentemente de algo tenía que comer. Lo que pasa es que una persona que vive con la confianza plena en el Señor sabe que Dios nunca lo desampara a uno. Entonces eso hacía Pablo. Y aquí en esta parte de la carta le dice, les agradezco a ustedes filipenses por la ayuda que me han brindado. Gracias por eso. Gracias porque han pensado en mí. ¿Qué dice Pablo? Les agradezco, aunque sepan. Yo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido a vivir con bienes y sin bienes. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él es donde está mi mayor riqueza. Entonces a ustedes, familia, esa es la invitación. Que ustedes puedan decir que la mayor riqueza que tenemos es Dios. Que la mayor riqueza, yo sé que ustedes son consagrados al Señor de los milagros de Uga. Que esa sea su mayor riqueza. Esa consagración, ese amor por el Señor. Que eso ya les ayude a vivir las otras cosas. Que si tienen bienes, los disfruten y los compartan. Que si no los tienen, igual compartan de lo que tienen. Que todo nuestro corazón esté puesto en el Señor. Que Él es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor plenitud. Amén. Con ese deseo continuamos nuestra Eucaristía. Presentando el pan y el vino y junto a ellos lo mejor de nuestra vida. Es decir, nuestro corazón. La Eucaristía. bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe complacido Señor la oración que te presentamos con la fe de tu hijo Hernando Alvarán Bermúdez y por este sacrificio que quisiste que fuera remedio para todos concédele participar de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente por eso unidos a los ángeles y santos te aclamamos llenos de alegría diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado Jesús en este día te alabamos y te bendecimos por tu presencia amorosa en nuestras vidas en nuestros corazones por estar a nuestro lado Señor por amarnos tanto gracias por lo vivido y compartido junto a Hernando gracias por todo lo que le enseñó le pudo comunicar o compartir a su esposa Irene a su hijo Jorge a todos sus familiares y seres queridos hoy te pedimos que los bendigas a ellos que los mantengas muy unidos en tu amor que su corazón te pertenezca Señor y que su corazón te pertenezca a ti significa que su corazón le pertenezca al amor que siempre amen que siempre ayuden que siempre se entreguen que siempre se perdonen se escuchen estén unidos dale la gracia Señor de estar más fortalecidos que nunca en tu luz familia este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial de Hernando Alvarán Bermúdez en su quinto año y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Isabel de la Trinidad el Beato Francisco Palau y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente vamos a dirigirnos a él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón y a compartir fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Recordemos No se ha ido del todo Al contrario, ahora está más presente que nunca Que esa resurrección de Hernando Los ayude a ustedes, familia A estar muy unidos en su amor Gracias Algo bueno han dejado al pasado Aunque hoy ya no estén más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy en la eternidad Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido Están felices y dichosos en la eternidad Viviendo ese cielo Es decir, viviendo en Dios En el corazón de todos nosotros Están en la casa del Padre Aquí en nuestro corazón Oremos Restaurados al alimentarnos Con santos dones Te pedimos Señor Que nuestro hermano Hernando Alvarán Bermúdez Libre de la muerte Se alegre al participar En la resurrección de tu Hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Los invito a encomendarnos Al amor de nuestra Madre Y la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Feliz fin de semana Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video